Es, amigos, como que las voces son súper dulces, la orquesta, la melodía te abraza, pero... Y me está como llevando emociones muy lindas, pero cuando empiezo a escuchar la letra es dura, es cruda. Muy bien, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Gente espectacular de YouTube, en el día de la fecha vamos a reaccionar por segunda vez a este dúo llamado HASH. Estas dos mujeres que son espectaculares. El primer video que hice de ellas se llamaba Lo aprendí de ti, si mal no recuerdo, fue hace poquitito. Las escuché por primera vez y quedé maravillado con sus voces, pero también con sus mensajes, con su sensibilidad, con sus letras vertiginosas. Así que bueno, estuve tomando nota, me estuvieron pidiendo mucho que siga con el tema Perdón, Perdón. Así que eso es lo que vamos a escuchar hoy, así que sin más preámbulos, vamos con la reacción. Muy bien, amigas, amigos, todo listo para comenzar a reaccionar a HASH, tema Perdón, Perdón en vivo. Pero antes quiero invitarlas e invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan, a la familia. Amigos, que estamos a un pasito chiquito, nada más del medio millón de suscriptores. Y es una comunidad espectacular que como ven todos los días hay muy buena música, muy lindos mensajes, muy buenas reflexiones. Y la hacemos entre todos. Así que te puedes suscribir que es gratis y ya perteneces a esta tribu. Así que amigos, ahora sí, vamos a escuchar Perdón, Perdón. A ver... La gente las vitorea. Uy, amigos, ya arrancamos. Y a retroceder unos segunditos, porque me encanta la voz. Te teletransporta a otro lugar. Está planteado de una manera interesante. Perdóname por haberme entregado a ti. Está como planteado desde un lugar interesante. Espera, a ver... Por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Es, amigos, como que... Las voces son súper dulces. La orquesta, la melodía te abraza. Y me está como llevando a emociones muy lindas. Pero cuando empiezo a escuchar la letra, es dura. Es cruda. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Ay, ahora, bueno, va a explotar. Va a explotar el tema. No vamos a acomodar. Vamos a retroceder para ponernos en contexto a recibir esta explosión hermosa y musical. Pero qué importante lo que está planteando acá con el tema de la idealización. Que encima, sobre todo, pasa. Está comprobado por psicólogos a nivel científico. Pero que tiene que ver con esto de que, bueno, la etapa del enamoramiento, ¿no? Que dura entre tres, seis, incluso hasta un año. Por eso es muy importante en esos momentos, en esos contextos, no andar prometiendo tan a futuro. No contraer compromisos tan duros. No sé, una convivencia, casarse. Porque estamos en una etapa de idealizar al otro ser humano. Los tenemos que empezar a conocer. Eso a través del tiempo, con la tranquilidad, con las circunstancias. Vamos aprendiendo a la persona. Cómo es esa persona. Si no, bueno, yo lo sufrí en carne propia. Cuando idealizás, sos inexperto, ¿no? Y estás recién aprendiendo este arte de amar. Y por ahí prometés, o te prometen, te prometen cosas como muy a futuro. Y después, chao, se derrompe el cora. Amigos, ¿saben que este tema creo que lo debo haber escuchado, eh? Por ahí no sé si en alguna versión remix, pero este perdón, 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 es como que mi cerebro lo registré. O sea, de ver el videoclip y de asociar a Hash con este tema es la primera vez. Pero por ahí en alguna radio o en algún lugar escuché. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado de un perdedor. ¡Oh, no, no! Por haber esperado demasiado de un perdedor, bueno. Y bueno, sí, sí. Hay gente mala, hay gente mala. Puede ser perdedor o perdedora, ¿no? Pero, bueno, no sé si gente mala. Quizás gente rota y que no se sabe vincular bien. Y anda por el mundo lastimando y lastimándose. La otra vez estaba leyendo un libro muy interesante que hablaba que nosotros, las personas adultas, tendemos a recrear nuestros vínculos por cómo se vinculaban nuestros padres. Entonces, si por ahí nuestros padres se vinculaban de una manera violenta o con maltrato o destrato o frialdad. Nosotros, como lo aprendimos inconscientemente, lo tomamos. Después lo recreamos y volvemos como a generar esa situación buscando personas que sean funcionales a eso. Por eso es muy importante uno analizarse, saber bien qué tipo de personas quiere a su lado. Cuáles son nuestros valores para buscar personas que sean acordes a esos valores. Y sea fácil de detectar. Bueno, esta persona no es acorde a este valor o a esta forma de ser o a esto que quiero construir. Entonces es más fácil como descartar suena la palabra feo. Pero la verdad que no se puede construir con cualquiera algo sano, lindo y duradero. Y bueno, ahí depende de nosotros. Me causa gracia, bueno. Como dice, un perdedor. Es dura. Bueno, esto es lo que está diciendo acá. Me daba señales pero no lo veía. O sea, me estabas dando señales claras. Y lo vuelvo a decir, yo lo viví en carne propia. Pero es la idealización que tenemos de la otra persona que no nos permite ver con claridad cosas que están haciendo. Hasta que ya por ahí el daño es muy grande, muy evidente y ahí es donde te das cuenta. A mí me pasó en mi última relación que dije, me rompió el corazón, pero es que me apuñaló, me hizo así y recién ahí me di cuenta. No, cuando apenas sacó el cuchillo. Hablando metafóricamente, ¿no? Me refiero cuando hay mentiras o traiciones te van dando con anticipación ciertos llamados de atención que uno elige no ver. Que no puede ver por esta idealización. Igual no, no pasa nada. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón. Por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, perdón. Amigos, qué voz. Qué voz espectacular. Perdón, perdón, perdón. Por haberte confiado sin dudar mi corazón. La voz de ella es muy dulce. Las dos, las dos tienen muy buena voz. Me encanta, te transmite un montón. Entregar mi alma a tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón. Por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado de un perdedor. Hermoso tema. Genial. Gracias a ustedes, chicas, por estas hermosas canciones. Es la segunda que escucho de ellas. Me encantó. Por eso, qué importante es aprender a construir buenos vínculos. Que nos potencien, que nos apoyen y que incluso con suavidad nos empujen a ir por nuestras metas, por nuestros sueños. Gente que saque lo mejor de nosotros. Vieron que hay gente que saca lo peor de vos y destaca todo el tiempo y molesta y te pincha para estar todo el tiempo resaltando lo malo que tenemos. O quizás lo no tan lindos o las emociones más displacenteras. Trato de cuidarme bien un poco con las palabras. Pero no hay nada más lindo para mí cuando estás al lado de alguien que saca tu mejor versión. Y que te potencia. Y que cuando querés ir por algo te apoya y te dice andá. Y bueno, y crezcamos juntos. Y bueno, dale, yo voy pero vos también al lado mío. Esto para mí es lindo. Pero bueno, hay que estar siempre como muy conscientes de lo que merecemos, de lo que queremos. Cuáles son nuestros valores, qué queremos para nuestra vida. Y ahí sí vamos buscando, ¿no? Porque si no es como que vamos al tuntún agarrando o cruzándonos con seres humanos que queremos construir. Y a lo mejor no es la mejor opción. Pero bueno, tema muy lindo. Porque es como cantando el perdón hacia uno mismo. Perdón por haberte elegido mal. Y bueno, pero bueno, es todo parte del aprendizaje de la vida. Para mí no tiene nada de malo equivocarse, ni tropezarse, ni a veces salir con el corazón herido. Siempre y cuando sea algo que nos ayude después a autoconocernos y ampliar nuestra conciencia. Y desde esa experiencia ya ir nuevamente por lo que queremos, ¿no? El tema es que cuando no se hace como ese análisis nos caemos una y otra y otra y otra y otra vez con la misma piedra. Y es donde decís, dale, aprende, che. Pero bueno, amigos. Hasta acá llegamos con la reacción del día. Si te gustó voy a pedirte que te suscribas a este canal, a que te unas a la familia nuevamente. Como ves, siempre hay muy lindas reflexiones. Que podemos estar de acuerdo o no, pero siempre desde el respeto y desde la amabilidad. Que creo que hoy en día en internet es lo que está escaseando. Hay mucho insulto, mucha envidia, mucha bronca, mucho hate. Y se crean comunidades a base de, no sé, sensacionalismo, amarillismo y de pisar cabezas. Y acá no. Es un ambiente de cuidado. Así que si querés, suscríbete, unite, es gratis. Y todos los días hay muy buena música para compartir y crecer juntos. Así que gente, que tengan una gran semana y nos vemos mañana con otro video. Chau, chau.